Damos inicio con la información, bomberos municipales rescataron el cadáver de un hombre localizado en un río de aguas negras, esto en la zona 5 capitalina. Aproximadamente tenía 48 horas de haber fallecido cuando fue encontrado por vecinos del sector. En un río de aguas negras, ubicado en la colonia Ledén, zona 5 capitalina, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba señales de violencia. Bomberos municipales trabajaron en el lugar para rescatar el cuerpo y llevarlo a la superficie. Según los socorristas, el cuerpo tenía aproximadamente 72 horas de estar en el lugar. Fueron los vecinos quienes visualizaron el cuerpo desde sus casas, que están a orillas de este río. Varias llamadas ingresaron al Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales en el 113, indicando que en la 30 avenida Manzana B de Bueno, esto es la colonia La Fuente, zona 5, en el río de aguas negras que pasa por ese sector, se encontraba un hombre flotando en el río de aguas negras. Bomberos municipales destacamos dos ambulancias del lugar con equipo especial de rescate, para igual y cable, para lograr extraerlo a la superficie. Este hombre tiene una edad de aproximadamente 40 años de edad. El tiempo en horas que tenía de estar en el agua es de aproximadamente 72 horas. Vestía un pantalón negro, una camiseta blanca y calcetines grises.